Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una mejor experiencia de aprendizaje. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar el otro curso completo sobre SketchUp que he preparado para ti, capacitación en la que tengo más de 173 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido totalizando más de 15 horas de aprendizaje sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Y bien, una vez que hayas descargado este archivo, estés en Mac, estés en Windows, vamos a ejecutarlo. Yo en Windows le voy a dar clic derecho, ejecutar como administrador y vamos a darle chance para que esto cargue. Y bien, para instalar el programa nada más es cuestión de seguir las indicaciones. Si te fijas, yo te decía aquí que desde el registro es importante que definamos con qué lengua vamos a trabajar porque aquí nos va a dar la versión ya con el paquete de lenguaje. Entonces, bueno, aquí puedes definir en dónde lo quieres instalar. Yo te recomiendo, si no le muevas demasiado, así como viene por defecto en Program Files o Archivos del programa, déjalo instalando ahí, está perfecto. Y pues prácticamente, vamos a picarle aquí donde dice Instalar y pues ahora es cuestión también de darle un par de minutos para que instale, ¿qué nos va a instalar? Nos va a instalar SketchUp, nos va a instalar Layout y nos va a instalar Style Build. Entonces, bueno, aquí dale un momento y ahorita que termine, comentamos cómo lo vamos a validar. Y bien, una vez que hayas instalado SketchUp, si te fijas, nos va a dar este menú. Si le fijas, acá lo vas a ejecutar. Yo te recomiendo mejor poner aquí Finalizar y te darás cuenta que en tu escritorio vas a tener estos tres nuevos iconitos. Como te decía, este es el que usamos para modelar en 3D. Este lo vamos a ejecutar y este lo usamos para documentar en 2D. Este lo usamos, es el Style Builder, lo usamos para crear nuevos estilos. Pero bueno, con la herramienta que vamos a iniciar ahorita es SketchUp Pro 2022. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador y vamos entonces a acceder con nuestra cuenta para validar nuestra prueba gratuita de 30 días. Entonces, fíjate, nota aquí este menú. Vamos a ponerle acceder o entrar. Esto nos va a abrir lo que es el portal dentro de nuestro navegador. Y pues aquí es nada más cuestión de que nuevamente llenes tus datos o entres con la cuenta que acabas de registrar. Aquí voy a poner el correo con el que lo registré. Y vamos a poner la contraseña. Y bueno, una vez que hayas accedido, te va a decir que ahora sí ya estás... Bueno, ya puedes usar SketchUp. Podemos regresar aquí nuevamente a este menú. Y fíjate cómo ya entonces aquí te dice que cuándo va a terminar tu prueba gratuita. Nos dice que en febrero 2, hasta ese tiempo, tenemos para utilizar SketchUp, probarlo y explotarlo al máximo. Pero bueno, ya con esto ya tienes toda la certeza de que ya tienes el software instalado e inclusive ya lo tienes funcionando. Vamos nada más a abrirlo para que veas que efectivamente ya nos da este portal, ya nos da esta interfaz, que en tu caso va a ser un poco distinta porque yo aquí ya lo tenía preinstalado y preconfigurado. Pero en tu caso, pues ya puedes empezar a modelar en 3D. ¿Ok? Pero no, esto lo vamos a comentar ahorita en la siguiente sección. Te voy a explicar algunas de las herramientas básicas de navegación y también te voy a explicar algunas herramientas básicas de modelado.